Ella se hizo en Cali Tiene un cuerpo de diosa Y una sonrisa Maldi Se la pasa jangueando Con toda su amiga Miami Es la reina la mami Dímelo ahora Y como en los viejos tiempos Suelta la M Y ahora viste fino De Gucci Valentino La prenda de diseñador Y los panty mosquins Se montan las jipetas Enrol y prende un fino Le ponemos 2x270 a su destino Ya entre el humo se le ve Una mirada que a cualquiera le fascina Y en el bolso la nueve Porque ella dice que de todo mal la cuida Pero a ella le gustan los malditos Pero a ella le gustan los malditos Yeah Pero a ella le gustan los malditos Que están puestos pa'l delito No me comparen no compito Pero contigo repito Ellos le gustan los malditos Los nenes malos Los que andan con la corta y los palos Le gusta que le peguen Que la maltraten La traten mal Que no la saquen ni a pasear Que le den duro duro En la cama Que tenga motora Y filme mucha marihuana Que le tengo petata Y la piden contra el piso Que no la dejen salir Porque no tienen permiso Una vida fome Y sus amigas van a dicen Dicen mucha mierda come Mucho alcohol tome A ella le gusta que le den Y le den A ella le gustan los malditos Que están puestos pa'l delito Que no quieren romance A ella le gustan los malditos Que están puestos pa'l delito A ella le gustan los malditos A ella le gustan los malditos Y yo que soy un mandido Tu cuerpo será mío Mami mi botín Con tu bufetín Se hizo en Cali Esta opera entera Le gustó en la cartera Y más me gusta Si estás soltera Ventele en Panamera Pa'l oriente o esta grana Le gusta más que te lujo Pídeme lo que tú quieras Jairo era Lujosa Lujosa Preciosa Conmigo Se lo goza Se pone mañosa Le gusta lo poderoso La diosa Lujosa Preciosa Conmigo Se lo goza Se pone mañosa Le gusta lo poderoso La diosa Pero a ella le gustan los malditos, pero a ella le gustan los malditos, yeah, pero a ella le gustan los malditos que están puestos pa'l delito, no me compare, no compito, pero contigo repito. Ella es la chica de Europa, su amiga se enfoca, pa' calar de la ropa, así quedan todas locas, si los testes subieran, que no entiendo a la tropa, son puras pandillas que la disco explotan, cuando pastillas solitas se tocan, nada de champaña, droga que a la roca, dejando su nota, lo pillo por boca, y se me la tribulca por bailar con la loca. Ella se hizo en Cali, en un cuerpo de diosa y una sonrisa maldita, y se la pasa en los parties, escuchando a Jairo Vera en el remix de los malditos, ese culo de Vandy, cuando perreamos en el actor de Franky, iba dejarte como Vandy, te traigo uno lo más suelto, el jugo Joel y Randy, yeah, Byron Fire. Ella le gustan los malditos, que están puestos pa' el delito, ella le gustan los malditos, que están puestos pa' el delito, ella le gustan los malditos, yeah. Vos sabés Fabri, ponela vacilando. Una vez más, DJ Cuba, pa' que va a estar entendiendo.